En este futuro sustentable hoy tenemos una invitada especial Hacía rato que queríamos hablar con ella, queríamos tenerla en nuestro primer programa Pero bueno, por cuestiones de viaje y agenda no pudo estar Y acá tenemos a la subsecretaria de Ambiente de la Nación A la doctora Ana María Vidal de Lamas O algunos como te conocen, Ana Lamas Buenas tardes Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Gracias por venir a esta casa Y gracias por querer empezar a mostrar Lo que la subsecretaría de Ambiente va a desarrollar como política ambiental a nivel nacional Y por eso esta visita Contanos un poco cómo es tu llegada y qué pretendés de esta subsecretaría Por ahora tenemos objetivos un poco tranquilos Tranquilos hacia afuera, no hacia adentro Porque uno de los objetivos fundamentales es tratar de poner al día la legislación ambiental Que ya está un poquito vieja, un poco desactualizada Hay avances científicos, hay lecciones aprendidas Y todo esto lo queremos incorporar en las reformas de legislación Entre ellas la de residuos peligrosos Queremos crear una ley de presupuestos mínimos de calidad de aire Queremos reformar el decreto 674 Que tanto preocupa también a todos los que están sometidos al 674 Y a regulación de la provincia de Buenos Aires Bueno, es un paquete de normativa que estamos estudiando para actualizarla Eso es un objetivo muy grande que tenemos Que quizás no se ve para afuera Pero que va a tener sus resultados Y va a beneficiar mucho Y sobre todo con una orden que tenemos desde el Gobierno Nacional Que es desburocratizar y achicar trámites para el administrado Es decir que desde el Gobierno Nacional lo que quieren es agilizar Que la industria, que el privado pueda trabajar Codo a codo y día a día con la subsecretaría Con mayor facilidad, no llenando tanto papelerío Eso no quiere decir que no vamos a hacer controles Lógicamente se van a hacer Pero achicando la burocracia Así que esto es un objetivo fundamental que tenemos Que repito, quizás no se ve hacia afuera Pero estamos trabajando intensamente Esto marca un poco la obsesión que tiene el Gobierno Nacional Porque el privado pueda trabajar libremente Porque el privado pueda ser ágil en su día a día Exactamente ¿Y ustedes qué van a tener que hacer de la subsecretaría? Porque bien lo aclarabas recién Técnicamente es ayornar legislación, controles ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu idea para que el día a día pueda ser bueno en materia de trámites? Y también bueno en materia de legislación Porque falta agenda ambiental, ¿no? ¿O falta ayornarla? En principio estamos más en la política de ayornamiento No creemos que este sea un momento de crear cosas nuevas Lo que no quiere decir que no controlemos lo que existe Lo vuelvo a repetir Porque no es que estemos abandonando otras áreas Todo va a seguir controlándose como corresponde Pero sí tenemos que adecuarnos Porque el segundo objetivo importante que tenemos también Es ayudar a los sectores a adecuarse a lo que nos piden los mercados Tanto sea el mercado interno Con esta nueva legislación que vamos a tener Como el mercado externo Todos saben que la Unión Europea nos está imponiendo un reglamento muy difícil de cumplir Y nosotros queremos seguir exportando soja, cueros, carne Y si no nos ponemos al día no lo vamos a poder hacer Entonces no solamente por ese reglamento Sino porque lo exigen los mercados Todas las regulaciones parancelarias que existen Necesitamos ayudar a los sectores para que se pongan a tiro Entonces el tema del control de las emisiones de gases de efecto invernadero Vamos a colaborar para que los sectores estén al tanto Y otros temas que se necesita adecuarnos a nivel internacional Es decir que la subsecretaría va a trabajar como un eslabón Como una garantía de cumplir con toda la normativa ambiental A nivel internacional De hecho venís de... Vengo de Kenia Venís de Kenia, de la reunión de las Naciones Unidas Pero también que esa normativa que en el mundo se cumple Se pueda bajar con política pública A través del Consejo Federal de Medio Ambiente Me imagino a las provincias Exactamente, todo esto vamos a tener que hablarlo Con el Consejo Federal de Medio Ambiente Pero estamos trabajando ahora todavía internamente Para llevar una oferta al Consejo Federal de Medio Ambiente Porque si no, no podemos ir con la legislación como está hoy Tenemos que llevar la propuesta Así que en breve vamos a convocar al COFEMA para esto ¿Cómo empiezan a jugar presupuestos mínimos, ley general del ambiente? Justamente, no, la ley general del ambiente es inamovible Ahí está Lo que vamos a tocar es más otra legislación Como ya te digo, como la de residuos peligrosos Que tiene una ley que no es de presupuestos mínimos Y se aplica Y otra que sí es de presupuestos mínimos Y no se aplica, la 25.612 Así que tenemos que aunarlas Y crear una única ley de presupuestos mínimos Para... Perdón, y hay un temita que dijiste Una palabra que me interesó Que nosotros avalaríamos Uno de los temas que estamos trabajando también Es, sin que sea obligatorio Queremos crear una plataforma de trazabilidad Donde la gente que quiera entrar en los mercados de carbono Pueda volcar la trazabilidad de su producto Entre comillas Para que nosotros, desde la subsecretaría Podamos dar garantía de que eso tiene la trazabilidad que corresponde Y no se contabilice en forma doble Entonces, el que quiera Puede entrar a esa plataforma y volcar la trazabilidad Es algo parecido a lo que pasa con los residuos peligrosos Que a veces ustedes dan alguna autorización Y las provincias que tienen El sacar ese residuo o ingresar ese residuo No lo tienen contemplado también Bueno, existen los registros provinciales Y existe nuestro registro interjurisdiccional Hay que aunar ese criterio también Y también estamos trabajando en eso Para que cada provincia suma El registro del generador Nosotros no queremos registrar más generadores No tiene sentido Si vamos a hacer la trazabilidad del residuo Como interjurisdiccional Es uno de los temas que se va a tratar Con la reforma de la ley de residuos peligrosos Ana, hablando contigo en la previa Hablando ahora en el programa Nos damos cuenta que hay mucho trabajo por hacer Y ese trabajo por hacer Se tiene que hacer con un equipo Amalgamado Un equipo que tenga experiencia Totalmente Contanos un poco cómo va a trabajar ese equipo Y quién serían Mira, la gente que he convocado Como directores nacionales Que todavía no asumieron Que no están nombrados Que no están nombrados Pero ya desde diciembre Están trabajando con nosotros Es toda gente que viene de estos temas O sea, no hay nadie inventado Hay gente que ha venido del Ministerio de la Provincia Del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires Antes OPDES Con mucha experiencia en fiscalización Cosa que nosotros necesitamos Gente que ha venido del mundo del cambio climático Que necesitamos Gente que viene de Acumar Que la trajimos desde Acumar Porque conoce toda la parte institucional En forma importante O sea, toda la gente viene con mucha experiencia Y en mi caso particular Volví después de 30 años Al mismo lugar donde casi empecé Sí, convengamos que todos tienen mucha experiencia técnica Mucha experiencia técnica, todos Y bueno, siempre bajo el comando Del Ministro del Interior, Franco Que es una persona súper abierta Y muy dispuesta a todo Y Scioli que le encanta todo esto Y estamos tratando de trabajar conjuntamente Con turismo y deporte Y ambiente Los tres juntos Ofreciendo productos aunados Bueno Es muy interesante Bueno, ahí juega un poco la experiencia de cada uno Y de Scioli especialmente Por eso Porque él es el que junta, digamos, a los tres Él tiene mucha experiencia en turismo y deportes Así que ahora le estamos poniendo la impronta ambiental a todo Esa experiencia que Daniel Scioli tiene en turismo, en deportes Además del bagaje que tiene a nivel político Y el manejo Y la cintura política Por llamarlo de alguna manera que tiene ¿Le va a permitir desarrollar distintos programas? Como vos decías A nivel deporte A nivel turismo sustentable ¿Ya han hecho algo? Estamos haciendo esto Estamos tratando de juntar temas Por ejemplo Estamos trabajando con programas Que hay en ambiente De energías renovables Para clubes de barrio ¿Por qué? Porque los clubes de barrio hoy en día Van a tener mucho problema En pagar su energía eléctrica Por el tema de que ha subido mucho Entonces, como creemos que es una contención muy importante Los clubes de barrio Estamos tratando de colaborar con Por ejemplo, con califones solares O cambiándole las lámparas LED Entonces, ahí es donde juntamos el tema Deportes y la parte social Con ambiente Te doy un ejemplo De lo que estamos más concretos Ahí se moverían a nivel gestión En el día a día Y por ejemplo, con el ministro Con francos Lo que van a buscar es El contacto con las provincias El contacto con el Consejo Federal de Medio Ambiente ¿Cómo lo van a articular? No, normalmente con el ministro francos Trabajamos cada municipio o gobernación Que tiene algún problema con residuos O con temas de energía O con temas comunitarios Él nos va trasladando las inquietudes Que le traen los gobernadores o los intendentes Y nosotros vamos tratando de solucionarles los temas Si es que está dentro de nuestras posibilidades Pero uno de los temas fundamentales que tenemos hoy Es el tema residuos Es un tema muy grande Porque es un costo muy importante para los municipios Y bueno, estamos tratando de ayudarlos a todos como se puede O con camiones, o con maquinaria Porque justamente yo recién tenía una entrevista Y estábamos hablando que el residuo es algo que nos ocupa Y nos preocupa a todos Porque todos somos generadores de residuos Y todos los municipios tienen que gestionar ese tratamiento Pero el vecino no comprende el costo que tiene El pasar con el camión todos los días O tres veces por semana O como esté organizado el municipio Llevarlo a un relleno bien hecho Que tiene un costo construirlo Tener un galpón para que se pueda separar los reciclables Todo eso tiene un costo Esa área va a ser muy importante Dentro de la gestión Es muy importante Es muy importante Y tenemos créditos del BID para manejar esto Justamente Esos créditos internacionales Por suerte siguen Y hay que gestionarnos Bueno, no sabemos cuánto van a seguir Porque también debemos pensar Que si nos está costando tanto Pagar nuestras deudas internacionales A estos bancos Tomar nuevos créditos es complicado Pero la gestión de residuos Es un tema que no se puede dejar de lado No podemos pararlo porque Y en el día a día es la gestión que ustedes tienen Con todos los municipios de todo el país ¿Cuántos hay? 3.000 municipios Estamos ayudando a todos los que se pueden Pero bueno En este momento Pensar en tomar nuevos Nuevos endeudamientos Lo tenemos que pensar varias veces Ana, para ir cerrando Y para sintetizar un poco esta entrevista Y agradecerte tu presencia Hablamos de la relación Con una secretaría Como es la de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Con el Ministerio del Interior Técnicamente Ustedes van a ser La pata Para poder desarrollar Cualquier política transversal En cualquier industria A nivel ambiente En cualquier ámbito En cualquier ámbito Nosotros todos los días jueves Nos juntamos En la Subsecretaría de Ambiente Con las áreas ambientales De otros ministerios Transporte, Economía Bioeconomía Minería Y entre todos Tratamos de hacer sinergia No duplicar proyectos Potenciarnos unos a otros O sea, estamos tratando De minimizar todo tipo de gastos Y de esfuerzos Que se pierden Porque duplicamos Son el soporte ambiental De todas las áreas Claro, entonces transversal Con todas las áreas Me parece que eso es un hito Muy importante Que se ha logrado Porque no siempre Nos hemos juntado Con otros ministerios Así que eso Lo estamos favoreciendo mucho Y el otro tema Que te quería comentar Es que se viene mucho La convención de plásticos Muy fuertemente Bueno, de mi viaje De mi viaje a la Asamblea De Naciones Unidas Para el Ambiente Es el tema Que más se habló Convención de plásticos Así que este año Me parece que algo Ya va a salir La industria Se va a tener que adecuar Y todos Nos vamos a tener que adecuar La responsabilidad Extendida al productor En parte Porque no es solamente De plásticos La red Sí Pero en la convención De plásticos Viene ya Es un tema Ya Que está No en agenda Está en el escritorio Por decirlo de alguna manera No había una sola De las conversaciones Que se hiciera En esta asamblea Que no hablara del plástico Así que bueno Insto de paso Desde este programa Para que todos Se pongan A meditar Cómo reconvertir Su industria Si es que les hace falta Porque Lo único que estamos Dando vueltas Es con el asunto Que vamos a hacer Con la seguridad alimentaria Y con la medicinal Sí, porque hay que proteger La cadena de esos productos Exactamente Y además De dónde A dónde va a ir Este control de plásticos Desde Que saca el polímero La industria petrolera Hasta la disposición final O lo vamos a acotar Eso es lo que se está tratando Y ahora va a haber Una reunión En Canadá De la convención esta Y bueno Se va a empezar a acotar Pero Se viene muy fuerte Podemos decir Que descarbonización Economía circular Y plástico Serían Los tres tópicos Que ambiente Va a tener que Trabajar Y que No solo ambiente Las industrias Y la gente Igual en la asamblea De estas Naciones Unidas Se hablaba de la triple crisis Que pasa por el tema De cambio climático La pérdida de biodiversidad Y la polución Cuando hablamos de polución Hablamos de basura Esto es Mucho Y la basura Marina Y los plásticos En el mar Todo esto La verdad La verdad Que es muy Grande Lo que va a pasar Y con el tema De que A los municipios Les cuesta tanto Manejar el tema Basura Es un tema Que le tenemos Que poner Mucha atención Encima Porque esto Trae contaminación Tengo un minuto Para cerrar Y vamos a cerrar Con esto Con un Chaume Una frase Hasta personal Te diría ¿Qué significa Para Ana Lamas En este momento De su vida Llegar a la subsecretaría Entendiendo Como entiende mucho El sector ambiental Que es alguien Del palo Con mucha trayectoria Y conocimiento Yo me siento muy feliz Porque para mí Es un cierre De mi carrera La verdad Muy contenta Espero poder hacer Muchas cosas Satisfacer Las expectativas Que se han puesto Sobre mí Sobre todo Del ministro Franco Y del licenciado Scioli Espero poder cumplir Yo voy a poner Todo lo que tengo A mi alcance Pero para mí Ya te digo Es un cierre De carrera Yo empecé Ahí hace 30 años Y bueno Y ahora me gustaría Terminar muy bien Ojalá te vaya bien Ojalá Nos vaya bien A todos Si me va bien a mí Le va a ir bien a todos Exactamente Ojalá le vaya bien Al país A todos Y en nivel ambiental Que tanto necesitamos Empezar a trascender Estos temas De manera transversal En la industria Y en la ciudadanía Igual quiero destacar Que tampoco vamos a hacer Grandes cosas Que se vean hacia afuera Estamos limpiando la casa ¿Sí? Como buena mujer Orden y limpieza No sé, pero me da la impresión Como que a veces Ordenar Ordenar La casa Nos da el panorama El escenario Como está Si tenemos todo desordenado A veces No quiero decir Que esté absolutamente desordenado Digo A mi criterio Hay que ordenar esto La legislación Ciertas cosas Y ahí podemos arrancar Otra vez con nuevas cosas Que está el compromiso Ahí con el Congreso ¿No? La agenda ambiental También Ana, muchísimas gracias Y era Ana María Vidal de Lama Subsecretaria de Ambiente De la Nación Que nos acompañaba En este futuro sustentable